¡Hola muchachos! Un video bastante rápido para que tengas esta gran información, también te pregunto a qué hora de llegar la notificación de que me estás viendo, importante en los comentarios y sin tanto relleno pues vamos a brindarte lo que acaba de soltar el Hydro de la semana, premios, regalitos, vamos a verlo. Llega el nuevo evento Luz y Sombra. A través de la interfaz especial de este evento podrás desbloquear recompensas como el emote Lucecitas Sombrías y al nuevo personaje Kairos. Solo deberás completar misiones temáticas. Segundo, la misión Luz y Sombra Inicio llega para obsequiarte recompensas por moverte en partidas. Un total de 3.000 metros te dará cajas de arma MP40, bufón nocturno, tickets Lock Royale, la granada Explosión Sombría y más. Tercero, fortalece tu colección Luz y Sombra con el trono de la Sombra Luz y la mochila Sombra Luz Alada. Disponibles en la ruleta mágica del 18 al 24 de mayo. Pero también hablando de la información que ya te he mostrado en varias ocasiones, se repite en la temática del Hydro, el evento de Kairos. También recuerda que tenemos el emote gratis incluyendo al personaje Kairos el día 17 de mayo, así que atento, más adelante cuando llegue la temática realmente en la TAN te voy a estar comunicando. También como segunda recompensa, encontramos misiones por movernos en la partida. ¿Cuánto? Solamente 3.000 metros. Ahí está, vas a reclamar pues cajitas de estas skins de la MP40 bufón, un voucher de diamante y también la granada de Kairos que ves en tu pantalla. Es más, te voy a convertir la cajita de esa MP40, ¿ok? En todo caso tenemos esta cajita, recalcar esta skin que fue legendaria en su momento, un diseño bastante bueno. Y también tenemos esta XM8 que vale la pena realmente. Si te hace falta esto, recuerda que en las próximas misiones vas a reclamar esta caja, ¿ok? Pero también como algo adicional día viernes, recuerda que tenemos la ruleta de tokens. En este caso te voy a compartir cómo se ve el traje para que tengas la referencia. En este caso agregar esta información. Un traje que en el juego cambia radicalmente porque siento que está facha en el juego. Ahí está la referencia. ¿Te gusta o simplemente crees que no vale la pena? ¿Complicado de conseguir? Sí, la verdad va a estar bastante difícil. Pero te comparto la referencia como un acceso. Si vos recuerda, el día viernes recién llega porque la agenda semanal pues es cualquier cosa. El traje me ha gustado y ahora para diversas combinaciones creo que puede servir. Y también hablando de combinaciones, también te presento el traje de mujer, el complemento, para que tengas la información completa también en el juego. Ahí está, de repente te sirve, de repente es un dejebre. No lo sé, pero tú comenta y dime qué te parecen los trajes. Vas a gastar diamantes en esto o te gustan, pero no vale la pena gastar diamantes, qué sé yo. Te leo en los comentarios y hasta aquí la información. Recuerda, daremos a este video también importante y nos vemos en el siguiente video. Que tengas un excelente día. Chau. Chau. Chau.